Solo promesas, solo promesas, solo promesas de volviste a... En Solo Promesas, como la canción del cantante Vallenato Silvio Obrito, así ha quedado la construcción de la Villa Olímpica de Valledupar. Esto que comenzando el mandatario departamental Francisco Ovayan Garita fue una promesa a los deportistas del departamento del Cesar. Hoy aún no se coloca la primera piedra. La primera piedra de esta obra la puso el alcalde Elías Ochoa Daza, quien era el mandatario a finales de los años 90 cuando se construyó el proyecto y luego fue adoptada por su sucesor, Joni Pérez Oñate, quien intentó darle forma. Inicialmente nosotros lo llamamos Complejo Deportivo para Valledupar y bueno, llegó un alcalde que se quería llevar los méritos y dijo que esto era una Villa Olímpica y lo dejamos que fuera una Villa Olímpica. Pero como tal nosotros como Villa Olímpica o como Complejo Deportivo necesitamos que el gobierno municipal, el gobierno departamental echen una miradita hacia acá que verdaderamente la necesitamos. En este espacio están las ilusiones de muchos deportistas cesarenses. Los que lo utilizan en estas condiciones expresan su molestia por su estado. La verdad está un poco abandonada, si miramos el sitio como tal, no está apto para hacer deporte, ya que no está en unas condiciones para unos niños, acá se presta para muchachos que vienen a hacer otras cosas. Esta que está a mis espaldas, un día fue la pista de motocross y de enduro, hoy está sumida en la maleza. O Alberto Pérez Ocarrás es un líder del deporte en Valledupar desde hace muchos años. Ve con preocupación las condiciones en que está este escenario, pero a la vez expresa que es mejor tenerlo así a que le privatice en su utilización. Nos privatizaron por lo menos las canchas de fútbol. Donde teníamos anteriormente 80 equipos de fútbol, escasamente hay 16 o 20. Entonces esa privatización no la hemos sentido aquí y esperamos que no llegue. Entonces para nosotros Bioolímpica es un escenario excepcional, a pesar de las precarias condiciones que lo tienen. Los atletas vallenatos deben utilizar escenarios improvisados para realizar sus entrenamientos. Aún así, siempre que compiten a nivel nacional obtienen buenos resultados. De hecho, hoy por hoy en nuestro país, muchos expertos del atletismo dicen que la vallenata Natalia Linares será la sucesora de Katherine Ibargüe. Natalia hace años no tiene donde desarrollar sus prácticas deportivas. Lo que le recordé al gobernador fue que hace un año nos prometió, no tan solo a la pista atlética sino a la Bioolímpica, y que la falta de apoyo y la falta de dinero en los sendes públicos ha hecho que esto no se ha podido llevar a cabo. Aunque en precarias condiciones en la Villa Olímpica, en estos momentos consta de dos canchas de fútbol, una de fútbol 9, otra cancha polifuncional, lo que fue el terreno de practicar enduro y motocross, además de este que es el estadio de softball Doris Mel Pacheco Celedón, que aparentemente es el que se encuentra en mejores condiciones. Mientras tanto, los deportistas del departamento siguen esperando que esto sea una realidad. Con la cámara de Luis Gutiérrez, informó Eduardo Retamoso para RPT Noticias. ¡Gracias!